¿Qué tal señores? Imagen de un miércoles jornada previa a un día festivo en el que el Parlamento de La Rioja ha acogido el acto central de celebración del 40 aniversario de la Constitución Española. Lo más importante que trajo la Constitución fue la igualdad y sobre todo el espíritu de consenso. Destacaría que fue el origen para la modernización de toda la sociedad española. El valor de la libertad. Yo me quedo con la de sobrevivir nacional. Los ciudadanos han tomado la voz para reivindicar el papel de la Carta Magna en la construcción de la democracia. Los discursos institucionales han reclamado que su reforma respete su esencia. No deberíamos aspirar a modificar la Constitución sin consenso o perder igualdad. Como les decimos, el Parlamento no ha querido que en el 40 aniversario de la Constitución la celebración se quedase en un acto institucional más y por eso hoy ha cedido el protagonismo a los ciudadanos. Una representación de ellos, 40 riojanos que destacan por muy diversas facetas, han tomado la palabra para poner en valor la Carta Magna Española. Lo más importante que trajo la Constitución fue la igualdad y sobre todo el espíritu de consenso y la libertad. Simbolizan a toda la sociedad riojana. A través de su testimonio se ha buscado que sean los propios ciudadanos quienes alaben las mayores virtudes de la Constitución Española, 40 años después de su aprobación. Destacaría la generosidad de aquellos que formaron parte del proceso constituyente. Destacaría que fue el origen para la modernización de toda la sociedad española. El valor de la libertad. Si hay que quedarse con una palabra, yo me quedo con la de soberanía nacional que son dos. En el acto que hoy ha acogido el Parlamento de la Rioja para conmemorar la onomástica, entre todos han dado forma a un mosaico que recoge sus valores, igualdad, libertad, consenso. Valores que también ha puesto de relieve el presidente del gobierno y que ha destacado como intocables ahora que la reforma de la Constitución está sobre la mesa. Parece evidente, por lo tanto, que los cambios de haberlos no deberían de lesionar las principales virtudes y beneficios que nos ha dado la Constitución. Es decir, que no deberíamos aspirar a modificar la Constitución sin consenso o perder igualdad, himnos y foto de familia de los protagonistas han puesto el broche final a un acto en el que instituciones y sociedad se han unido para reivindicar todos juntos el valor de nuestra Carta Magna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!